bueno me acordado me acuerdo que el móvil tiene flash me acordaba que para vídeo también tiene flash bueno pues estoy aquí haciéndome el el zumillo este que bueno era aprovechado lo tenía hecho con un poco de un poco un invento y de cuestión ahora por la noche va a parecer que estoy aquí echándole agua a la bebida a ver si hierve o no hierve porque no lleva azúcar entonces parece que lleve un poco poca cosa hombre si se nota un poquitín hay que echar un poco más un poquillo más de bicarbonato la verdad es que llevo un bote enorme digo para qué tanto para que así un poco para que tanto bicarbonato no tanto bote pero claro es que qué haces tengo que llevar para que valga para la rampa para tal pues ya llevas un bote un poco grande claro pesa un poco pero bueno tampoco vamos a competir bueno pues nada yo me deslumbro pero bueno supongo que algo me veis 22 kilómetros 22 kilómetros o kilómetros y no se ve nada estoy aquí en un banco al lado de la carretera bueno pues nada pues voy a seguir y no van a seguir al final los los 38 esos que he dicho no porque me he equivocado he bajado bueno de un sitio que le llaman en el punto del árbol hacia hacia la carretera he bajado por carretera de Santa Eulalia hacia Isademún cuando en realidad tenía que haber cogido hacia Santa Eulalia y bueno un atajo y no lo he hecho me he equivocado me he bajado para abajo y son 5 kilómetros por lo menos más luego 5 son 10 perdidos y ya se me hacía muy tarde y bueno ya tampoco tenía muchas ganas así que nada hoy saldrá unos 30 más o menos y ya está un entreno mediano pues paro aquí la grabación y hasta otro día venga que vaya bien todo y aburracias